Este es un problema de intercambiador de calor donde uno hace uso del método de las diferencias de temperaturas medias logarítmicas. El problema es así. Se usa un intercambiador de calor de casco y tubo, ya, de carcasa y tubo, para calentar 10 kilogramos por segundo de aceite que tiene un cierto C sub P de 2 kJ partido en kilogramos Kelvin desde 25 hasta 46 grados Celsius. El intercambiador es de un paso por el casco y seis pasos por el tubo, los tubos. Entra agua por el lado del casco a 80 grados Celsius y sale a 60 grados Celsius. Se estima que el coeficiente global de transferencia de calor es 1000 watts partido en metro cuadrado Kelvin y nos preguntan, calcule la razón de transferencia de calor y el área de transferencia de este último, el área de transferencia de este intercambiador de calor. Bien. Aquí a mí, cuando hablo de intercambio de calor, siempre me gusta hacer un gráfico de temperaturas, que es el que me ayuda también a definir los delta P. ¿Cierto? ¿Qué es lo que quiere graficar este gráfico de valor de la redundancia? Aquí tenemos la longitud 0 del intercambiador, ¿cierto? Y aquí tenemos la longitud L del intercambiador. ¿Ya? ¿Y qué es lo que tenemos? Vamos a tener que el aceite es el fluido que es un fluido que se quiere calentar. El aceite se quiere calentar, por lo tanto, uno lo puede dibujar de esta forma, donde este fluido frío va a ir desde, en este esquema, desde el punto de salida del fluido caliente hacia el punto de entrada del fluido caliente. Y, entonces, este va a estar entre 25 grados Celsius y 46 grados Celsius. Por su lado, el fluido caliente, que es agua y va por el casco, entra a 80 grados Celsius. Claramente, esto no queda escala. Entra a 80 grados Celsius. Ahí. Este entra a 80 grados Celsius y sale a 60 grados Celsius. Claramente, nuestra escala, insisto, porque la salida del fluido caliente es mucho más alta que la entrada del fluido frío. Y, entonces, aquí yo sé rápidamente que este puede ser mi delta de 1 y este de acá, mi delta de 2. ¿Ya? Que lo necesito para calcular el delta de medio lugarito. Ecuaciones que necesito. La ecuación de transferencia de calor para el intercambiador de calor, que es U por A por F, área superficial. Por la diferencia de temperaturas media logarítmica. ¿Ya? El U es dato. El área superficial. Me piden calcularla. El F lo puedo calcular, teniendo las temperaturas de entrada y salida de los fluidos. Y el delta de medio logarítmico también lo puedo calcular. Si se fijan, a través del intercambiador de calor mismo, no podemos calcular el Q. ¿Cómo podemos calcular el Q? De dos formas. O bien, calculando el calor que absorbe el fluido frío o calculando el calor que se dé el fluido caliente. Si ustedes se fijan, dentro de los datos del enunciado, solo tenemos el C sub P del aceite. Por lo tanto, yo me atrevería a calcular este calor en base a los datos que tengo para el fluido frío, que es el aceite. Bien. ¿Cómo se calcula eso? Ustedes ya lo saben, lo han calculado. Yo me imagino que desde antes de termodinámica, porque ahí se lo calculamos, ¿cierto? Y sería Q punto es igual a un M punto por un C sub P por... Este es el fluido frío, ¿cierto? Entonces, es la temperatura de salida del fluido frío menos la temperatura de entrada del fluido frío. ¿Por qué es importante esto? Porque yo quiero un calor positivo, ¿ya? Bien. El M punto es 10 kilogramos por segundo de aceite. El C sub P es 2 kiloyau partido en kilogramos kelvin. Y esta diferencia de temperaturas es 46 menos 25. Esto está en grados Celsius, pero ustedes ya saben que una diferencia de temperaturas en grados Celsius o en kelvin es exactamente igual. Y entonces, con estos datos yo puedo calcular el calor intercambiado, ¿cierto? El Q, y voy a calcular con un Excel, va a ser 10 por 2 por 46 menos 25. A mí me da 420 kilowatts. No sé si a ustedes les da algo distinto. Y esto, lo importante, lo que uno asume en este momento... ¿Me llevas al baño de hacer pipí? ¿Me llevas al baño de hacer pipí? Kilowatts. ¿Me llevas al baño de hacer pipí? ¿Me llevas al baño de hacer pipí? Sí. Voy a tomar un breve... A reanudar. No se pueden besar. ¿Ustedes pueden ver mi pantalla? Ah, se salió la pantalla Pero alcanzaron a ver el cálculo, ¿cierto? Sí, profe De los 4.20, ya Bien, veamos entonces Tenemos la razón de transferencia de calor Y ahora nos preguntan por el área de transferencia de calor ¿Cómo podemos calcular esta área de transferencia de calor? Básicamente Despejando Esta ecuación Despejando el área de esta ecuación ¿Ya? Entonces voy a Escribir esa ecuación El área superficial De transferencia de calor De este intercambiador de calor Va a ser igual al calor intercambiado, ¿cierto? Que lo acabo de calcular Y que yo asumo que todo el calor Que absorbe el fluido Frío, ¿cierto? Es el calor que Cede el fluido caliente Y que no hay perdidas a la atmósfera Y que básicamente Este intercambiador está Bien Aislado ¿Ya? Entonces sería el Q intercambiado Dividido en el coeficiente global Por el F Y por el delta T Medio logaritmo Bien Dijimos que tenemos El Q Tenemos el U Es dato del anunciado Y Tenemos las temperaturas Por lo tanto Podemos calcular el delta T Medio logaritmo Dijimos que El delta T1 Y va a ser Esta diferencia de temperaturas A la entrada del equipo Que es 80 menos 46 Esto en grados Celsius Y el delta T2 Va a ser Esta diferencia de temperaturas A la salida del equipo Que es 60 menos 25 60 menos 25 Grados Celsius 80 menos 46 Yo Pese a que soy ingeniera Soy súper mala Para hacer cálculos Mentales Delta T1 Sería entonces 80 menos 46 Y eso es igual a 34 Grados Celsius Y el delta T2 Delta T2 Es igual a 60 menos 25 Ojo que Ustedes debieran Estar trabajando Esto con una planilla Excel Porque Ustedes ya Son casi ingenieros Y uno Uno ya Tiene que dejar De lado La calculadora Y empezar A trabajar Con herramientas Computacionales ¿Cierto? O sea El computador Va a ser Su principal herramienta De trabajo Bien Y entonces ¿Cómo calculo yo El delta T medio Logarítmico Delta T medio Logarítmico Es igual a Delta T1 Menos delta T2 Si se fijan Esto nos va a dar Negativo Pero El logaritmo De delta T1 Partido en delta T2 También nos va a dar Negativo Y con eso El resultado Va a ser positivo Ya Delta T En L Es igual a Delta T1 Menos delta T2 Dividido en el logaritmo De Delta T1 Partido en delta T2 Y a mí me da 34,5 Grados Celsius Y Si ustedes Recuerdan En alguna De las clases Anteriores Nosotros teníamos Dos formas De calcular Esta diferencia De temperaturas En los fluidos Había una diferencia De temperaturas Medias Triméticas Que era Básicamente Sacar el promedio Entre estos dos valores Y otra Que era Esta diferencia De temperaturas Medias logarítmicas Que era Un poco más Más Ay Se me fue el término Que era un poco Más realista Ya Sin embargo Si se fijan En este ejercicio En particular Es Justamente La temperatura Media logarítmica Les da igual A la temperatura Media logarítmica Ya Bien Tenemos la diferencia De temperaturas Media logarítmica Paso siguiente Determinar el F ¿Cómo determinamos el F? Con la ayuda De este diagrama Que está acá Lo voy a Limpiar un poco Y este es el diagrama Que nos sirve Porque es Para un paso Por la carcasa ¿Cierto? Y un número Par de pasos Por los tubos ¿Cierto? Y en nuestro caso Era un paso Por la carcasa Y seis pasos Por los tubos Ya Y aquí Es importante Identificar ¿Cuál es El fluido Que pasa Por los tubos Y cuál es El fluido Que pasa Por la carcasa Por la corcasa ¿Cuál es El fluido Que pasa Por la corcasa ¿Se acuerdan? El intercambiador Es de El agua O sea El fluido caliente Entra por el lado Del caso Coraza Agua ¿Cierto? Y la temperatura Del agua De entrada Es 80 Y sale A 60 grados Celsius Y por los tubos Fluye aceite Que es el fluido Frío Que entra A 25 Y sale A 46 ¿Cierto? Entonces con eso Puedo calcular Este factor P Y ese Coeficiente R El coeficiente P es T2 Menos T1 De El fluido Que pasa Por los tubos T2 T2 ¿Cuarenta y seis Menos 25? Y T1 Que es T1 Grande Que es 80 Y menos T1 Que es 26 ¿Dónde vive? Este hermoso Es R Bien Y entonces El P Es igual a 46 menos 25 dividido en 80 menos 25 es 0,38 y el R lo voy a calcular acá abajo el R es T1 grande, 80 menos T2 grande, 60 partido entre dos chicos que es 46 menos T1 chico que es 25 entonces el R es igual a 80 menos 60 entonces el R nos queda 0,95 bien voy a tratar de ocupar colores parecidos el R es 0,95 cierto y si se fijan acá tenemos que el R va a ser una de estas curvas rosadas que no está dibujada ya entonces lo que uno puede hacer es interpolar visualmente cierto y la curva va a estar mucho más pegadita a ver este sería un 0,9 y el 0,95 estaría mucho más pegadita ¿ya? ahora el P es 0,38 es decir el P este es 0,35 0,38 está más o menos acá por acá está el 0,38 ¿cierto? y el 0,95 estaría más o menos por ahí ¿qué quiere decir esto? que el F nos va a dar aproximadamente un número por acá ¿cierto? que sería aproximadamente 0,94 ¿me creen? ¿hay alguna duda sobre cómo utilizar este gráfico? bien asumo que está todo perfecto y el F del gráfico es 0,94 y ahora tengo toda la información y puedo calcular el área superficial de este intercambiador de calor el Q medió 420 kilowatts el Q que es el coeficiente global de transferencia de calor era dato del enunciado y era 1000 watts partido metro cuadrado Kelvin para ser consistente con las unidades va a ser 1 kilowatt partido metro cuadrado Kelvin ¿cierto? por el F que es 0,94 y por esta diferencia de temperatura media logarítmica que es cuando es una diferencia entonces está lo mismo si está en grados Celsius o Kelvin es decir 34,5 Kelvin que es un delta de temperatura se nos van los Kelvin se nos van los kilowatts y el resultado nos queda en metros cuadrados y este valor sería 420 que es un rato partido de 1 por 0,94 y por 24,5 y el área a mí me dio 12,95 y eso es aproximadamente cierto 13 metros cuadrados ¿algunas dudas sobre cómo utilizar el método de diferencia de temperatura media logarítmica? ya aquí me gustaría antes de continuar recalcar algo este F va a ser independiente del intercambiador con el que yo esté trabajando va a ser igual a 1 cuando cierto el F va a ser igual a 1 cuando uno de estos de estos fluidos puede estar a temperatura constante es decir cuando ustedes tienen un condensador cuando hay un fluido que se está condensando un fluido que se está evaporando el F va a ser igual a 1 ¿ya? ¡Muy! ¡Listo! Bien porque de hecho si aquí tienen que el T2 es igual a T1 P va a ser 0 y automáticamente independiente del R cierto el F va a ser 1 y cuando el R es 0 cuando el R es 0 también que son estas curvas de acá también debieran llegar a algún punto donde F es igual a 0 ¿ya? pero en el P es más fácil ver cuando tienen un fluido que está en cambio de fase el F va a ser 1 bien y con eso vamos a definir el video de los los T1 T1